¡Suscríbete al canal! ...que hay una luz que distorsiona toda... ...no le vamos a afirmar... ¡Vamos Chato! ¡Doble bíceps! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, David! ¡Bien Chato! ¡Bien Chato! ¡Bien puño! ¡El de abajo David! ¡El de la pierna ahí! ¡Vamos! ¡Esta pierna! ¡Esta pierna! ¡Esta pierna! ¡La posa oficial! ¡La posa oficial! ¡Mierda juntas! Caja torácica, cualquier lado A partir tuya Bien A partir tuya Muy bien Ahí Aprieta la vista Aprieta fuerte Acuérdate ahí A morir Tríceps Te estuve ahí Desde la pantorrilla Desde la pantorrilla ahí Bien Gire Despada Dos de díceps Fuerte Chato Fuerte Pantorrilla Descansa Amplitud dorsal Piernas juntas La pantorrilla de B El temporal de B El temporal de B Mirando las fuerzas Aprieta las piernas Todo de B Primera Dos de díceps Martillo la detrás Dos de díceps Bien 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 Chato Muy bien Muy bien Vuelve a la su posición Será que el grupo Doble bíceps Ambritud al sal Caja torácica a cualquier lado Tríceps Caja torácica a cualquier lado Mirando a los jueces a los militares inviernos Descansa a la parte profesional Competidores Cien Cien Ciento uno Ciento dos ¡Vamos Chato! ¡Vamos Chato! ¡Vamos! Ciento tres y ciento cuatro Ciento tres y ciento cuatro No ciento cuatro y ciento tres ¡Vamos Chato! 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 Háblito de los años Casa torácica Tríceps Tríceps Descansen más musculado Bien, Julio No, por favor, no pueden hacer eso No pueden hacer eso, está prohibido No pueden hacer eso Si necesita, en algún momento De descanso lo van a hacer Ahorita en plena competencia no Más musculados Muy bien Correcto Pasen a la parte posterior Vamos a evaluarlos aún Un minuto para que pasamos Adelante Vamos Chato Vamos Chato, vamos Chato No, por favor, no pueden hacer eso No, por favor, no pueden hacer eso Heard you so bad No, por favor, no pueden hacer eso No pueden hacer eso No pueden hacer eso Un nivel alto, un también alto grado de competitividad, de amistad entre todos ellos Cada uno tendrá su momento y su oportunidad para ganar más adelante Vamos a mencionar a tres lugares Tercera ubicación, vamos a darle su bolsa, vamos a regalos Si hay una copa también El competidor va al número 101, David González Segundo lugar Premio en efectivo, Copa El competidor con el número 102, Martín Delgado ¡Bien! 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 Gana el competidor con el número 100, Juan Carlos Alvaro de la Ciudad ¡Bien! 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 Un fuerte aplauso para toda la categoría y hasta el próximo año se declara que ha basado este evento ¡Bien! 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 ¿Quién se encuentra ahí? A ver, ¿Quién se encuentra ahí? A ver, a ver, por favor, a ver si terminamos, ¿por qué? El team... Kilroch Kilroch Ya está Kilroch Alexander Martín, muchas gracias, una vez más a todos y cada uno ustedes ¡Vámonos! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!